Hemos querido estar con Miquel, que es un guardabosques maravilloso, que nos ha explicado cómo es su día a día, cómo es ser guardabosques en un parque natural y, sobre todo, cómo hay que estar diariamente cuidando esa biodiversidad. Así que hemos querido ser un día de guardabosques. Soy Miquel Dolano, uno de los guardas del parque natural de Aizcorri. Y, Manol, si te parece, pues vamos a dar una vuelta y vas a ver lo que hacemos durante un día de trabajo. Vamos a ello. Bueno, Imanol, la primera tarea que tengo hoy es controlar un nido de Milano Real, que tiene dos pollos, y voy a controlar si voy a mirar, a ver si están bien los pollos. Miquel, ¿el seguimiento de Milano Real lo haces desde el 4x4? Sí, mejor, porque lo demás, si salimos con el trípode y el telescopio fuera, pues podemos molestar a la especie, al ave, ¿no? Entonces, desde el coche, pues lo toleran mucho mejor, entonces no se mosquean y aguantan mucho más. Por eso, a poder ser, por eso lo hacemos siempre desde el interior del coche. ¿Y cómo sería el seguimiento? Pues nada, esta pareja que tiene el nido aquí tiene dos pollos, entonces tenemos que hacer semanalmente un seguimiento de cómo se está desarrollando la reproducción. Bueno, Miquel, pero aquí en el Parque Natural no solo controláis la fauna y la flora, también a las personas. Sí, por supuesto. Uno de nuestros trabajos principales es el del control de cazadores. Esta es una zona en que acuden muchos cazadores, sobre todo en época de pase, que por eso hoy no vamos a ver, ¿no? Hoy no va a haber cazadores aquí, pero os quiero enseñar los puestos donde se desarrolla esa actividad. Entonces los cazadores suelen estar ahí, ahí dentro, y llegamos nosotros, les pedimos la documentación, que tengan todo en regla, y vamos mirando lo que han cazado, y después que dejen los puestos limpios. Esa es más o menos la labor que tenemos que hacer nosotros. Pero claro, Miquel, los parques naturales han vuelto un atractivo turístico que a veces es perjudicial, ¿no? Sí, así es. Hay un montón de actividades, por ejemplo, las motos, los vehículos todoterreno, los parapentes, los escaladores, hay un montón de cosas de ocio, digamos, que nos están generando bastantes problemas con la fauna amenazada que tenemos aquí en el parque. ¿Y qué animales protegidos tenemos aquí en concreto? Bueno, pues tenemos especies muy interesantes, por ejemplo, el capantahuesos, el alimoche, el milano real, dos de ellos están en peligro de extinción y el otro como vulnerable. Pero claro, Miquel, yo no me quiero ir de aquí sin conocer el material de oficina de un guardabosques. Bueno, pues te lo enseño ahora mismo. Pues bueno, aquí hay un montón de material para un montón de cosas que solamos hacer. Mira, igual esta te va a gustar, mira, fíjate. Mira lo que hay aquí. Esto es una cría de carabús, que me lo acaban de pasar, por lo visto lo han encontrado ahora, hay unos montañeros y no sabemos dónde está el nido, entonces no nos ha quedado otro remedio que recogerlo y lo vamos a trasladar a un centro de recuperación. Bueno, Manuel, pero también hacemos otras cosas un poco diferentes, pero mira, ¿sabes lo que hay aquí? Aquí dentro hay una serpiente, una culera, digamos. Hoy me ha llamado del grazpia diciendo que tiene una víbola dentro de casa. He tenido que ir y la he tenido que sacar. Te has hecho un fran de la jungla, vamos, ¿eh? No sé, pero en fin, hacemos un poco de todo. Lo que queda claro es que el trabajo aquí de guardabosques tiene su mérito.